Hola chicas y bienvenidas de nuevo a mi canal aqui les tengo todas las cositas que les dije que les iba a enseñar cuando tuviera todos mis baby showers, tuve 3 y como pueden ver son bastantes cosas asi que se las voy a enseñar asi super rapido nos dieron esta que es como una camita, de hecho ya la arme aqui la tengo super practica, se dobla, te la puedes llevar a cualquier lado la cuna ya se las he enseñado, la regalaron la familia de mi esposo y todo esto de aqui es ropa alguna de esta y ustedes ya la vieron ya les enseño aqui rapidito blusitas, vestidos toallas, hay muchos pañales wipes zapatitos, calcetines baberos juguetes libros liberones estos que son para protegerlos los enchufes cucharas mas baberos mas este ganchos para colgar la ropa unos lentes muchos libros corta uñas cositas para el cabello chupones aqui estan los calcetines aqui mas zapatitos la cama de viajes la cama de viajes no se que estas se las enseñe en el video en el otro video esto es para cuando para limpiarlos cuando regresan la leche y cosas asi estas son wipes pañales mis pañales les preparo su comida estas son sabanitas la toalla cobija mas pañales otra sabanita aqui tengo la bobby pillow ahi voy a poner todas sus cobijitas y sus juguetes el boomgrass para secar los biberones mas pañales y ahi tiene un un juego esta me encanta es un bamboo wrap esta super padre y si chicas estas son todas las cositas que tenemos ahora que nuestros amigos y familiares nos dieron en el baby shower ahi pueden ver toda la ropa es mucha ropa asi que voy a empezar a acomodarlo y ahorita estoy acomodando sus banditas del cabello aqui las tengo todas y oh tambien nos dieron esta para cambiar para cambiar el colchoncito aqui tengo la lo que cubre el colchon y aqui ya estoy acomodando sus pañales sus toallitas sus cosas asi como jabon shampoo crema ahi aqui puse un juguetito y aqui la unica aqui ya tengo tambien todos los pañales organizados los de recien nacido y wipeys despues les hare un video de enseñandoles el cuarto y les enseño como tengo organizado todos estos cajones y mas cosas asi que si les gustan mis videos por favor suscríbanse denle manitas arriba y los veo en el siguiente video bye bye